Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy lunes y si te gusta este horóscopo suscríbete en mi canal de youtube el gobierno de la línea oficial compártelo aries del 21 de marzo al 19 de abril te llenas de energía en cuerpo y alma ahora que el sol se hace presente en tu casa de la salud piensa positivamente y esto se va a reflejar en tu salud deja de crear pensamientos negativos y pensando lo peor tú eres un ser saludable lleno de luz y a ti nada negativo puede tocarte cuando tú tienes fe ponte positiva tus números de suerte son el 15 el 30 y el 41 Tauro del 20 de abril al 20 de mayo tu vida se llena de alegría por parte de tu familia niños y amistades es tiempo de fiesta de diversión el amor se hace presente en todas sus manifestaciones tu pareja te va a expresar su amor con acciones y también con hechos los solteros en busca de pareja tendrán éxito ahora en su conquista ponte atrevida sexy y seductora y deja la timidez adelante tus números de suerte son el 2 el 42 y el 10 Géminis del 21 de mayo al 20 de junio disfrutarás de tu hogar de tu familia como nunca antes el sol te llena de energía para decorar cambiar y expresar tus artes culinarias de una manera muy especial es tiempo de reuniones sociales de compartir con tus seres queridos y de disfrutar de la vida entre familia y amistades tus números de suerte son el 9 el 3 y el 26 cáncer del 21 de junio al 22 de julio tu palabra se llena de encanto ahora que el sol entra en tu casa de la comunicación este aspecto será muy favorable para tu trabajo o para tu profesión así como para poderte comunicar con tu pareja a nivel de sentimiento te sentirás hoy inspirada a escribir a manifestar tus talentos y también a ponerte para lo tuyo en el amor tus números de suerte son el 50 el 1 y el 35 leo 23 de julio el 22 de agosto la suerte se hace presente en tu vida el sol tu regente ilumina tu casa del dinero invertirás sabiamente tu dinero y podrás llegar multiplicado si te encuentras inmersa en el mundo de las inversiones de los negocios y también de los estudios pero lo primordial para ti es tu salud cuídala nada te va a ser imposible de lograr si eres positiva y organizada tus números de suerte son el 11 el 48 y el 2 virgo 23 de agosto al 22 de septiembre el sol entra hoy en tu signo llenándote de energía vitalidad encanto felicidades a todos los del signo de virgo van a lanzarse a la conquista de todos sus sueños y se van a hacer realidad no esperes más por la aprobación de otros para hacer aquello que más te gusta hacer cree firmemente en ti en tu talento en tus grandes habilidades sobre todo cuídate mucho en el amor tus números de suerte son el 40 el 6 y el 31 libra 23 de septiembre al 22 de octubre el sol ilumina tu casa que rige la espiritualidad lo místico lo espiritual te va a interesar ahora para cultivar más tu mundo estarás de explorar en diferentes religiones solo por el gusto de saber más sobre las mismas te verá y será fácil comunicarte ahora con tus guías espirituales en el amor anda rondando tu esquina cuídate mucho en el amor alguien cercano a ti te quiere hacer la vida imposible cuidadito tus números de suerte son el 10 el 33 y el 28 escorpión 23 de octubre al 21 de noviembre estarás en las de hacer nuevas amistades e iniciar nuevos estudios necesitas expandir tus horizontes bien sea por medio de la lectura los viajes o la diversión aprovecha la energía del sol para realizar aquello que hasta ahora has estado dejando para después nunca pierda la fe que tú puedes en el amor se presentan grandes oportunidades para ti deja la timidez ponte sexy coqueta y sobre todo muy atrevida tus números de suerte son el 5 el 32 y el 18 sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre estás en el mejor momento perfecto para involucrarte en nuevas amistades en nuevo amor cuídate todo lo que sea negocio o compra está muy bien aspectado para ti nuevas amistades vendrán a enriquecer tu mundo sentimental en los estudios en lo profesional que organizar toda idea o sugerencia para poder llevarla a la realidad lo antes posible tus números de suerte son el 39 el 11 y el 45 capricornio 22 de diciembre el 19 de enero tiempo de viajar ahora que el sol se mueve hacia tu novena casa del zodíaco no permitas que el miedo te domine y comienza a llevar a cabo esos planes que tú tienes pendientes es tiempo de explorar de conocer de saber de expandir tus horizontes no te limites y lánzate a la busca del verdadero amor deja la timidez puedes triunfar tus números de suerte son el 14 el 3 y el 22 acuario del 20 de enero al 18 de febrero sale a la luz todo lo secreto todo lo oculto lo misterioso aquello que dicen ser tus amigos pero no lo son serán descubierto para tu bien sabrás ahora en quién exactamente confiar tus secretos para ti llamará la atención todo tema relacionado con los estudios el amor tu salud lo espiritual lo esotérico y ellos te van a indicar que tú te tienes que cuidar no confíes tanto en personas que dicen ser tus mejores amigos y podrían ser los peores tus números de suerte son el 8 el 30 y el 16 piscis del 19 de febrero al 20 de marzo uniones matrimonios estudio compromisos cuidar tu salud así como toda unión o asociación estarán relacionada con el trabajo y todo será exitoso ahora que el sol ilumina tu casa de las uniones es momento de tomar acción y darle forma a tus planes tanto en lo personal como en los negocios en lo sentimental recuerda lo bien todo te va a dar hoy lo más fácil para llegar a tu corazón tienes que dejar la timidez lanzarte a la conquista y cuidar sobre todo tu salud cuídala que es un templo y tú tienes que estar satisfecha sabiendo que es a ti que más te quieren tus números de suerte son el 44 el 18 y el 3 tu horóscopo personal todos los días aquí en mi canal de youtube el gobierno de la línea oficial hasta mañana si dios quiere